Pues al margen de percepciones personales, lo cierto, Peyo, es que parece que la situación estuvo, está controlada, la vigilancia policial, lo decíamos, aumentó el fin de semana e incluso se llegó a cortar el metro. Si hace falta, se volverá a hacer, ¿no? Efectivamente, de hecho, esta misma tarde se va a volver a cortar esa línea del metro con la salida en la Puerta del Sol. Hay que decir que no se produjeron grandes aglomeraciones en este fin de semana de puente. Recordar que a ese dispositivo especial de Navidad de la Policía Municipal de Madrid se han añadido 50 agentes más para el puente, precisamente para evitar esto. Estamos, de hecho, pasando aquí por estas calles del centro con el comisario jefe de la zona centro. Buenos días. Buenos días. Bueno, decimos este fin de semana mucha gente. De hecho, bueno, María, son ahora mismo las 11 y 36 minutos. Ya vemos cómo se nota que es festivo, cómo se nota que hay bastante gente ya en las calles del centro.